Y esta canción se la voy a editar a la mujer que más admiro en la vida, mi hermana. O sea, mi hermana es algo, ¿no? Porque a veces no le dice a las amigas hermanas, no. Mi nana, mi hermana, que está ahí, sentada hacia la mano. Ella tiene una característica muy particular. Ella siempre está sonriendo. Voy a llorar. Aunque ahorita está llorando. Pero ella siempre está sonriendo. O sea, llora y ríe. Es algo bastante particular. ¿Por qué esta canción? Porque me parece que dice lo que ella es. Ella siempre está leña. Siempre ve lo positivo. Y es la mujer que más admiro de todo el mundo, mi hermana. Yo le he dicho a ella, y ha hecho cosas maravillosas que yo no podría. Así que, para ti, y mi querida. Primor de Chona. Te amo. ¡Gracias! 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 Platicando con picos, caminando Y la gente que murmura Ay, qué chola, tan divina Como besa, como abraza Y se goce de esta chola y sube Muchas gracias